Hola gente, esperando que su autocuido vaya mejor que la estrategia de la dictadura que ya hace aguas por todos lados. Trabajadores estatales pegados, poderes del estado desesperados tomando medidas de las cuales se burlaban hace apenas unas semanas. Doctores del sistema de salud también afectados para que miren que contribuir al secretismo repercute en sus propias vidas. Pacientes con síntomas reales y diagnósticos surreales, cuando existe alguno. Familias en zozobra, hospitales vigilados y el ridículo del Minza sale todos los días con su sonrisita forzada a repetir las mismas mentiras, porque ya han mentido tanto que agotaron la inspiración y porque total no les cree ni el gato de su casa. ¡Qué terrible! Decidir dedicar toda tu vida a la medicina para salvar vidas, para terminar cobrando 30 monedas de plata por ocultar muertes. Han perdido toda esencia, todo prestigio, todo respeto. No hay ya ninguna diferencia entre un doctor de la dictadura y cualquiera de sus troles habituales en redes. Dicen lo mismo, o mejor dicho, repiten las mismas mentiras salidas de la boca que descalifica toda denuncia con un fake news. Sí, ella. Irónicamente, a la madre de todos, los cuechos, le encanta tildar al resto de nicas de mentirosos. Vivimos en un país de fantasía con un gobierno ficticio y así nos va. Bueno, eso es todo por hoy. Sigan autocuidándose, cambio y chao. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias.